125-40 Facundo, Facundo que últimamente está muy gallito Me ha ganado en esta prueba Me da igual, se viene una final Se vienen pruebas de verdad Donde te he ganado casi siempre, vale Porque si ponemos pruebas de fuerza y velocidad todos juntos Es malísimo, malísimo Así que déjate de estar celebrando como si fueras un campeón Vamos, vamos a jugar Bueno, se me da igual 1, 2, 1, va Vamos, vamos, vamos A cantar el torneo de la gran final mañana Un competidor será eliminado Uy, párate Meli, párate, párate Estás igual, estás igual Meli Hasta abajo Acáparo Meli, sí, estás igual Meli, estás igual Viene Ignacio Baladac Ignacio Baladac y el muñeco Nicola Porche Ignacio Campana Nicola también Ahora Angie Arizaga Y Rose, espérate Angie Arizaga y Rose Angie Con forza Campana Vamos Raúl Campana Vamos Hugo Rafael Cardoso Rafael Hugo García Coloco Campana Campana de Hugo Apúrate Paloma Paloma Fiusa Vamos Paloma Tienes apurarte, tienes apurarte Paloma Fiusa y Macarena Paloma Paloma Vamos ya Paloma 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 y Macarena ¿Quién será? Paloma 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 Verde Traviesa Una sola pasada Una llanta Ok, por el lado de los guerreros va Patricio Parodi Una llanta nada más Una sola llanta Va Ignacio Baladac por los retadores Un segundo Dime Voy a jugar el cubo, 30 puntos En esta Ah, no se puede jugar desafío y punto No pues No Son dos cosas diferentes, Matías Ahora yo quiero jugar el cubo antes de que sea el desafío Ok, antes del desafío entonces jugamos los 30 puntos, acá está Ok ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va por acá? Una llanta, Patricio Una llanta, Patricio ¿Quién va? ¿Quién va por los retadores? 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 Ignacio Ignacio Muy bien Pero una llanta se puede en los 30 puntos Acabamos de jugar a cerraditos Fabio y Facundo, ¿por qué no se va a poder? Desafío, pero no 30 puntos Ah Por 30 puntos Por 30 puntos 3, 2, 1 ¡Vale, Pato! ¡Inacio! ¡Quítale los 30 puntos! Aquí van a colocar la llanta ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato! Un ratito, por favor Yo quiero dirigirme al productor Pina Fajardo porque me parece que esto es... ¿Contra ti? Yo digo Fía O sea, ¿por qué tenía que ser contra ti? O sea, que el programa es esto espía, no entiendo ¿Por qué contra ti? No entiendo Ah, le apagó el micrófono Ah, le apagó el micrófono No, le apagó el micrófono Está bien Lo que pasa es que ahora Todos giramos en torno a Pía O sea, todo es en contra Parece que es así ¿Qué pasa, Pía? Y ahora sí, da tu descargo Ah, no se escucha ¿Qué ha pasado? No entiendo ¡Míster! Va a llamar por teléfono ¿Qué hace? ¿Quién va, míster? Muy bien, muy bien ¿Quién va, míster? ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Frente a Cristian, la revancha! ¡Vamos, Fabio! Sin errores, Fabio, sin errores ¡Fabio, frente a Cristian! ¿Es desafío o es solamente ronda? Ah, es ronda nomás Ya, vamos Tres, tres, dos, dos ¡Uno más! ¡Fabio! Increíble lo de Fabio Agostini Y Cristian Domínguez Está abajo, está abajo, está abajo ¡Dale! ¡Fabio, Cristian! ¡Ahí está la diferencia! ¡Fabio con todo, Fabio! ¡Agostini!